¿Qué hace? ¿Qué hace Blanco? ¿Todo bien? Bien Cierto que no hay que pegar, ¿eh? No hay que pegar por el micrófono, ¿qué hace? ¿Andás bien? Yo de 10, ¿vos? Tanto tiempo La verdad No vemos todos los días Che, loco ¿Sabés qué? Venía pensando ahora cuando nos invitaron Digo, nunca te pregunté ¿Cómo llegaste a River? ¿Te miraron por correo? No me das preguntas tan raras, por favor Yo llegué a River Pensando que iba a la contra Me fui a dormir esa noche Pensando que iba a la contra Y cuando me desperté a la mañana Estaba en un diario de Rosario Estaba Mi cabeza en el cuerpo de Ruggeri Que en ese momento estaba en River Y bueno Ahí me enteré que Que era jugador de River Así que fue Como todo Como toda mi carrera Todo fue siempre muy Muy raro Pero bueno Agradezco a Dios Haber Haber llegado a A la gloriosa institución Que tanto nos dio ¿Eso fue año? Eso fue año 89 A mediados del 89 Y bueno Nosotros nos conocimos mucho después Pero Sí, sí, claro ¿Y tu llegada a River? ¿Cómo fue? Fue bastante convulsionada Porque Pero Hay que irse más atrás Un poco Vos sos más grande Sí, sin duda No se nota Pero sí No, no Pero 83 Te cuento Yo Jugaba en Wanderers Un equipo De los denominados Chicos En Montevideo En Uruguay Y bueno Siempre había estado ahí Yo debuté en el 80 Siempre había estado ahí Que Peñarol Que Nacional Que Peñarol Porque siempre Viste De un equipo Normalmente pasás A uno de los equipos Grandes de Uruguay O Nacional Peñarol Este Pero bueno Siempre con esto De que sí Que no Que sí Que no Y Y el presidente Wanderers En ese 83 O sea A fin del 82 Inicio 83 Había Como en todos los clubes Asociaciones civiles Elecciones Entonces En diciembre del 82 Él dice Que Habían vendido A Krasovsky A Boca Unos meses antes Que era el 5 De ese equipo De Wanderers Y él dice Bueno no Yo la verdad Que si Mi promesa Para los socios Es que De transferir A algún jugador más Lo voy a llevar A asamblea Entonces bueno Cuando River Me va a buscar En el verano Del 83 Yo llegué En abril Todos esos meses Transcurrieron Entre asamblea De las cuales Hubo dos Porque primero Negaron la transferencia Después la aceptaron Entonces bueno Hubo mucha ida y vuelta Eso provocó Que acá Pasaran goles Que acá Y cuando vine Parecía que venía Messi en su mejor momento Fue todo muy convulsionado Yo llegué Con 21 años En un cambio grande Yo jugaba en un equipo Con 5000 socios Con gente Un equipo familiar Por decir Este A River Y bueno El cambio para mí Con 21 años Fue grande Pero además Fue un año complejo Con una huelga De casi dos meses En el medio Por un tema Administrativo Los jugadores de River Quedaron todos libres Después bueno Eso se solucionó Con agremiados Pero fue todo un tema Y bueno Si El final de De ese año El balance no fue bueno A pesar de que Yo con todo Tuve algunos partidos Interesantes Diría yo Hice creo que 10 o 12 goles Y bueno Quedó toda la expectativa Para lo que venía Que no Para mí era un gran desafío Por eso no me quise ir Yo estuve Dentro de los vendibles Y tuve oferta de Colombia Importante Me querían llevar A la América de Cali Y Me quedé Me quise quedar Porque para mí Era Era frustrante Irme en esa condición Diferente fue lo mío Que a mí sí me costó A diferencia Tuya A mí el primer año Me costó Yo llegué con Mostaza Merlo Y La verdad que Jugaba Mostaza me ponía De volante por derecha A veces de volante Por izquierda Entonces La verdad que Desde lo futbolístico Tuve que Que remarla demasiado Hasta que Bueno Después Empecé a jugar En la posición De lateral derecho Pero Realmente Supe lo que es Digamos Si bien yo venía De un club grande Como era Rosario Central Con muchísima gente Con Ferbo ¿Siempre jugaste lateral O jugaste volante? No, yo empecé No, yo empecé Mi carrera de volante Ah, ok Y Don Ángel Soff En el 86, 87 Claro Siempre fui Viste Ese habilidoso tapado En el pueblo De acuerdo Los picados Cuando quería jugar Solo con la pierna izquierda Exactamente En Sastre siempre fui El habilidoso del pueblo Cuando era chico Pero bueno Me costó Porque yo Realmente No Andaba bien O no demostraba Lo que realmente Yo valía O sabía Pero bueno Como Creo que hay cosas Que a los jugadores De fútbol En cierto punto Nos toca O todos somos Parecidos en algo Cuando vos tenés Adentro algo Y decís Yo voy a Bueno Mucho más vos ¿No? Enso que Que se yo Vos sos Para mí Yo te lo digo siempre Sos Un Un ídolo mundial A nivel mundial O sea Uno va a otros países A mí me tocó ir a Trabajar en Paraguay O recorrer Y Digamos Que la palabra Francescoli Está dentro de los jugadores De fútbol Elite ¿No? Y eso O sea No solo que Habla bien de vos Desde los futbolíticos Sino de Yo creo que un jugador de fútbol Es difícil Que logre Pasar a la categoría De ídolo Sin ser Una buena persona Buena gente Así que Bueno Con esto te digo que Era lógico Que a mí me costara Más que a vos ¿No? Pero Pero bueno Después nos chocamos En el éxito No, estuvo bueno Los 94 Aquellos primeros Naturalmente Es más Yo me quedo Villabartelli Me quedo flaco Con Bueno Ya Tiempo atrás ¿No? La famosa Chilena De Contra Polonia O sea Un partido Que era amistoso Y fue algo que También Que pasó la barrera De lo De lo Común O de lo Amistoso ¿No? Aún hoy Bueno Yo tengo gente Amiga De otros años Más jóvenes Más Más grandes Que todavía siguen hablando De la chilena O sea ¿Qué sentiste? ¿Por qué hiciste eso? O sea ¿Cómo se le ocurre a alguien? Sí Nada Yo siempre Siempre lo he dicho El fútbol Más allá de la técnica De la táctica Y de todo Del esfuerzo Y Y la actividad Y el físico Para mí El 70% Es estado de ánimo Es Cómo Cómo te sentís Cómo te levantaste Cómo Cómo estás Y esos días Son esos partidos Que sale todo Que ya te das cuenta Porque Intentaste hacer algo Intentaste hacer un control Y la dejas muerta Que en otro momento Por ahí se te va Que intentás Hacer un dribbling Y te sale perfecto Entonces cuando Eso genera Un estado de ánimo En bosque Te permite Llegado casi El final del partido Ir de frente A una pelota Y hacer algo Que está contra La lógica Es Pararla Y darte vuelta Para ser una chilena Entonces Nada Yo creo que fue Sobre todo A mí siempre Me queda eso Y me da un poco De vergüenza En el buen sentido El tema De que Fue algo tan Que traspasó Tanta cosa O que se hizo Tan grande En un partido Amistoso De un torneo De verano Pero Igual eran otros Torneos de verano ¿No? Eran torneos de verano Donde realmente La gente iba Donde se agotaban Las entradas De las antes Pasaba lo amistoso O lo Digamos Común Entonces tuvo Tuvo una trascendencia La verdad Desmedida Para lo que era El torneo Obviamente Fue la espectacularidad De la jugada Que generó eso Y generó eso En mucha gente Que hasta hoy Por ahí Ando por ahí Camino Y encontrá Siempre alguno Que estuvo Obviamente Siempre hay más gente De la que uno cree Que estuvo ese día Pero Pero estuvo bueno Nada Fue eso Creo que fue un gran Estado de ánimo Llegué a una pelota Que baja Ruggeri Que nada que ver Porque yo iba De frente a la pelota Y Solía Bueno Vos después con el tiempo Me conociste entrenando Solía quedarme a patear Hacer piruetas Hacer cosas que me divertían Me divertían mucho Eso está bueno Está bueno porque también Después eso Se transmite ¿No? Una cosa que bueno Nosotros hablamos mucho Y Si bien acá lo estamos haciendo En un programa Pero Hablamos mucho Y diariamente ¿Cuál fue Tu sueño? Yo a mí me gusta mucho Digamos Decir Que Por lo menos a mí ¿No? Lo que me pasaba Cuando era chiquito Allá en Sastre Que iba al alma fuerte Yo soñaba Creo que a muchos De la mayoría Bueno no sé Si será Si a vos te pasó lo mismo Pero Yo soñaba Y tenía el sueño Bueno Como dice Maradona Su sueño O sea ¿Cuál era tu sueño? ¿A qué ¿A qué aspirabas vos? ¿Qué era lo que Soñabas? Que obviamente después Fuiste cristalizando Esos sueños Pero ¿Qué era lo que más Te decía? Yo quiero esto O sea Esto Mirá Yo me acuerdo Una imagen Viste que cuando La infancia Te quedan imágenes ¿No? Más pasan los años Menos cosas quedan Pero a mí me quedó Una imagen Con respecto al Estadio Centenario El estadio Más importante De Uruguay Que fui con mi papá Creo que tendría Seis años Cinco o seis años Por primera vez Me acuerdo subiendo El estadio Yo iba a la tribuna olímpica Que es Enfrente de la oficial Digamos Lo que es la La Belgrano Cancha de Río Y Y tiene unas escaleras Que suben Y de repente Te encontrás Con la Con la tribuna ¿No? Con la tribuna Y el estadio Digamos La cancha Está Hacia abajo Como que la cancha Está en un pozo Entonces vos Cuando entrás al estadio Al subir una escalinata Te encontrás En la platea O en la tribuna Media del estadio ¿No? La cancha abajo Y yo me acuerdo Que obviamente De seis años Burrete iba Y los últimos Dos, tres escalones Empezaba a ver El verde ¿Viste? Y esa cosa De ver El verde Era un partido Si mal no recuerdo Peñarón-Cerro Mi familia Siempre fue hincha El Peñarón Del cual yo también fui Este Nada Y con esta cosa Del fútbol Y ese estadio En esa época Eran estadios De 60 a 65 mil personas Este En esa locura Dije Uy Yo quiero jugar acá Un día quiero jugar acá Con la Celeste Porque bueno Nosotros Crecemos con esa mítica De la Celeste En Uruguay Y ese era mi sueño Entonces No es No es demagogia Ni mucho menos Cuando uno dice Viste No Fue el fútbol Me cumplió Más allá de mis sueños Si no en realidad Totalmente Nunca imaginé Que me iba a pasar esto Estar en un club De la grandeza De la envergadura De River Ser ídolo De jugar 15 años En la selección Donde yo quería Por lo menos Jugar un partido De jugar mundiales Copa América Y ganar las cosas Que gané con River Así que no Fue mucho más allá De mi sueño Era ese Algún día Jugar con la Celeste En esa cancha Que vi por primera vez Ese día Es que yo creo Que nos pasa a todos Cuando arrancamos Con esto O sea Soñás Bueno Yo soy Montevideo es grande Yo soy un pueblo Sastre Donde Digamos Era todo mucho Más chico ¿No? Era soñar Con jugar En la primera En el club Y No sé Por lo menos A mí me pasa A veces sentado O mirando algo Y digo Wow Y lo digo yo Me imagino Ustedes O sea Me imagino Ustedes Los ídolos Los tipos Que han Traspasado La frontera De los clubes Que son O sea Sentarte Y decir Bueno En tu caso Montevideo En mi caso Es desastre Que nuestras carreras No son parecidas Pero si jugamos A nivel Profesional Y decir Todo lo que hice O sea Todos los sueños Que tuve Que fui cristalizando Y Y que loco todo ¿No? Como Como haces Para Para asimilarlo A mí Aún hoy Me cuesta O sea Y me voy Me voy por las ramas Yo a veces Te acordás Alguna vez Te pregunté Cuando escuchás La canción De Inmen ¿Cómo estás? O sea Yo no puedo creer Que estés sentado Normalmente No me quiero parar Porque no se puede Pero ¿Cómo haces No llorar? Lloro yo Alguna vez llorado Escuchando tu canción Y te lo he dicho Por eso lo puedo decir Porque te lo dije ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para ser Francescoli? O sea Muchas veces A ver ¿Cómo explicar? Muchas veces Y en este En este momento Que estamos teniendo Mientras te escuchaba Que veía Donde ibas Digo Normalmente En el diario No te pasa esto No Ni en Inmenso Ni en los chicos Muchas veces me pasa Que viene y me dice Ay mi papá Me puso en Soporobo Que se yo Es más natural Es más natural Ahora cuando Si Viste En el caso De la amistad Que tenemos Y viene la pregunta Y viene como Viste La Decir Claro Está bien Está mal ¿Qué hago? ¿Por qué no tengo Esa sensación Que te pasó a vos Que ahí Cuando escuchás la canción En primer lugar Soy bastante Especial Vos me conocés Absolutamente Soy muy introvertido Soy un tipo que Obviamente Tengo mi sentimiento Tampoco soy de madera Pero Soy un tipo De poca expresión Que soy muy concreto Digo No No Voy acá Hago esto Y punto No No me ando mucho Entonces eso me ha ayudado Yo creo En mi carrera No No analizo tanto Toda esta cosa Yo creo que Que cuando una persona Que convive Con ciertos hechos Puntuales Y creo que el fútbol Eso me lo enseñó Tiene que entrar Y salir rápido De esos sucesos Para que Para uno poder convivir Si uno se queda Viste En el En el tema este Del nombre O en el tema De que Todos los ídolos Toda la gente Me idolatra La gente de River Y me muestra Cariño Todo el día Si me pongo A pensar Y estaría Como un zombie Yo creo que tiene que ver También por O sea Vos Bueno Tuvimos la suerte De jugar Vos Ortega Gallardo Bueno Hasta Alberto Alonso Son gente Que son personas Que son personas Que a lo mejor Ustedes Si lo pueden manejar O lo tienen que manejar Porque si no Como también juegan En su contra Pero yo por ejemplo Hablando de Que vos recién decías Que va un papá El otro día me entero Hace poco Que hay un Un chico Que está jugando En la liga De mi pueblo En Landeta Que se llama Hernán Díaz Entonces A través de un periodista Viste Hernán Díaz Se pueden llamar Mucho Porque Díaz es un apellido Muy común En Argentina Y Entonces me comunica El periodista Con el pibe Y resulta que Después hablé con el papá Y el pibe se llama Hernán Díaz Por mí Y yo Y claro Yo que soy un Mortal No soy ni como vos Ni como Gallardo Somos todos mortales No, no Ustedes pasan la barrera Entonces Viste Yo digo Le decía al padre Pero vos estás loco O sea Y bueno Que se yo Entonces Esas cosas que Por eso lo pregunto Y te lo preguntaba vos Porque bueno Si bien algunas cosas Te conozco Y sé como sos Pero Es difícil O sea Es difícil manejarlo Es difícil Y si querés Nos vamos ahora Un poquito A tu despedida Que también Me involucra Por eso es De los dos O sea En el momento Que vos salís a la cancha En el monumental Que yo fui partícipe Y la verdad Que la siento como mía Y después Te voy a contar algo Con respecto a esa despedida O sea ¿Cómo haces no desmayarte En ese momento? De la mano De tus dos hijos No, bueno Al final Fue bastante duro No, es que yo lo vi Lo vi con vos Y de hecho Hay cosas que te suceden Que En común De la gente Desconoce Obviamente Yo después Yo después de esa final Me fui A Punta del Este A Uruguay Con la familia Porque quería descansar Había Yo me había Autoorganizado Esa despedida Con algún amigo Y Y estuve siete días En cama Enfermo Digo Eso es Tiene que ver Sintomaticé El tema De todo el estrés Y todo eso De ver la gente De ver llorar La gente Porque yo Con mis hijos Di la vuelta a la cancha Y la di más cerca De lo que comúnmente Estamos cuando jugamos Este Casi por fuera De la pista Entonces Le ves la cara Que sucede Con otras canchas Pero en la de River No tanto Ve la cara De cerca De mucha gente Que lloraba Y este Y si Eso Eso moviliza Pero bueno Te moviliza De ese lugar Viste Con el tiempo Suceden cosas Con el tiempo Que se yo Por ahí A ver Por decirte Ocurre un suceso O hay algo así Por ahí Por decir algo Que Escuché la canción Y en ese momento Pero después Estoy Que se yo Mirando Una película Una serie Cualquiera Y veo Que estoy por llorar Claro que por momentos Son un tipo común Es como que viene a retardar Claro No está bien Bueno Es como que tratás De Yo creo que es una Una No sé A los demás Pero en mi caso Yo creo que es como Una autodefensa De De convivir con esto Que a veces Son emociones fuertes También es tu forma de ser Enzo A vos también te ha pasado Porque nos ha pasado a todos De ir a ver chicos Con problemas Con enfermedades Cosas que son fuertes Para ir a ver gente En prisión Que se yo Gente que Vos sabés que la está pasando mal Que tratás De acompañar En ese momento Pero eso Te queda Y nadie es inmune a eso Y por ahí en el momento Lo pasás Y tratás de estar Bueno eso tiene un costo Después Viste Tiene un costo Después de que Te pones capaz Que a lagrimear O estás sensible Y no sabes por qué Claro Viene de todo eso Que uno vive No bueno Y ese día Te quería decir Bueno Aprovecho de agradecértelo Ahora Públicamente Que Yo estaba jugando en Colón Cuando fue tu despedida Y vos me hiciste salir O sea eso A veces uno A lo largo de su carrera O de su vida Encuentra A gente Que lo O sea No solamente Que lo moviliza Sino que lo hace Lo hace Ser mejor Persona ¿No? O O le deja algo El otro día Hablaba también Con Marcelo Con Gallardo Y Viste Hay cosas que Que te dejan Ciertas personas Que no importa La edad que tenés Y Ese día Vos Me mostraste a mí Un gesto Que para mí Fue uno de los De las cosas Más emotivas Que me mirá Que te estoy hablando La despedida De un De un ídolo Como vos Que a mí me pase Una de las cosas Más emotivas En mi carrera Vos me hiciste salir Me hiciste salir De la cancha Para que el estadio Me evasionara O sea Ese gesto Por ahí No se ve Pero A mí me Uff Me mató O sea fue Cuando me preguntan Che Ganar El primer campeonato Con Central Y fue Fue algo Mágico Inigualable Y ganar El Libertador Con River Y fue algo Que no lo puedo creer Ahora Ese día Ese gesto Que tuviste conmigo Que me vacionó El estadio entero Y yo me lo llevo O sea Al podio A lo más alto Entonces Eso también habla De la calidad De ser humano ¿No? Enzo ¿Vos siempre Supiste que ibas A volver a River En la etapa Que bueno Que nos conocimos ¿Siempre Tuviste En claro Que ibas a volver O fue algo Que pasó? Siempre A ver Siempre tuve el deseo De volver Pero a veces Si ya había tenido En mi carrera Algunos golpes Con que a veces No sucede Como uno quiere Porque Este Estuve ahí Con un contrato Prefirmado Con la Roma Con Juventus En el cual Mi equipo en Francia No me dejó ir Entonces digo Ya había sucedido Cosas Viste Que hasta ahí Realmente había ido Como uno las imagina ¿No? Bueno Wanderer Lo que hablamos River El gran club Que te vaya bien Campeón Goleador Premio Mejor jugador de América Un montón de cosas Europa Uy que lindo Europa Y después Bueno Europa Un grande No pude Y entonces siempre Cuando me fui En aquel 86 Que me fui Con una Con un campeonato Espectacular Pero con No pude jugar La Libertadores Que era Y es El torneo Más importante De América Este Siempre me quedó eso Uy Quiero volver Para jugar Quiero volver Para jugar Pero bueno Avanzaba el tiempo Yo estuve casi Nueve años En Europa Avanzaba el tiempo Y no No había manera Por un tema Que todos conocemos De costos Y un montón de cosas Entonces Ya lo sabía Siempre lo decía Se dio Si se dio De una manera rara Porque yo Recién me había Comprado un equipo De Torino De Calian En Italia Y Este Había pagado Una cifra importante Entonces ya sabía Que Que era muy difícil Que viniera O volviera a la Argentina Este Y el tiempo Iba pasando Tampoco quería venir A Hacer un papelón O hipotecar Todo lo que Ya había logrado Este Entonces nada Esas cosas Al destino Como antes No había pasado Acá se da Vuelta al destino Y El Torino Tiene un tema Impositivo En el cual Su presidente Va investigado Y con mucho lío Entonces vende El club Y en la venta Del club El nuevo La nueva persona Que compra El club Decide sacarse Los contratos Altos Que tenía Y entre Bueno Yo había sido Recién comprado Era el contrato Más importante Entonces me quedo Con Paco Que todo el mundo Sabe Paco Casac Que siempre ha sido Mi representante Y amigo Negocia Por la deuda La transferencia O sea El pase Como comúnmente se dice Y que hacemos Bueno Tenía una oferta De nuevo De Francia Una de España Y surge esto De Argentina Volver a la Argentina En ese momento Estaban Daniel Y el Tolo Pasarello Y Gallego Como técnicos Estaba Daniel Y bueno Y Davich Era el presidente Y Paco Me dice Si volvemos a River Le digo Bueno Organizalo Que se yo Yo ya estoy Para salir Entonces En ese periodo Que después Viste Las cosas Parecen más simples Y se complican Tuve también Como un mes Para venir Yo me fui a Uruguay Y me puse A entrenar solo Por eso que Llegué Y a los tres días Jugué Debuté Con Nacional Acá En la cancha de River Por la Supercopa Y Que en ese momento Era lo que hoy Es la Sudamericana Este Y así fue mi llegada Pero Digo Pasó eso Si Torino No hubiera tenido Ese problema Legal Impositivo Yo hubiera jugado Por ahí Un par de años más Porque estaba Recién comprado Y no No sé si hubiera Podido venir Así que Se me cumplió El deseo Y en otros momentos No se da En ese momento Se me cumplió El deseo Y la verdad que Lo que te dije antes Cuando lo de los sueños Me salió mejor De lo que yo pensé Sí Me salió mejor De lo que yo pensé Y siempre lo he dicho Y no es Otra vez Hacerme El 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 coso Pero Yo creo que encontré Realmente Un River Que Estaban haciendo O sea Con Ariel Con 20 años El pelado Almeida Marcelo Gallardo Este Y ustedes Que estaban En una mediana edad Digo ustedes Por vos Por Berti Por el loco Por Leo El Monobur El Monobur Valtamirá Digo gente Que ya estaba Más madura Este Con Crespo Con jóvenes Que estaban Y bueno Y sí Llegué Y llegué En el momento justo Creo Para hacer lo que Creo que mejor hice Más allá de jugar Pero creo que Lo que mejor hice En esa Segunda etapa Mía en River Fue Unir todas esas cosas Es que Y para nosotros Fue Yo te cuento Mazono Bueno vos lo sabés Pero Cuando se hablaba Que llegabas Entonces viste Era algo como Ya se empezó Una movilización Interna ¿No? De decir Uh loco Llega este tipo Que Que grosso ¿No? Porque yo también creo Que Escuchaba Alguno por ahí Decir que Obviamente Que las épocas Cambiaron ¿No? Ahora Es todo mucho más Desde la computadora La playstation Bueno Antes era Fútbol 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 Y fútbol Y viste Sabíamos todo Bueno Llega Francesco Y cómo será Y cómo será este tipo Loco Y Qué hacemos Viste Y bueno Eso también Creo que Yo creo que fuiste El gran gestor De todo esto Por esto que decís Y además porque Vos siendo Vos siendo la figura Que llegaba Como que nos demostraste A todos nosotros Que eras Desde el primero Desde el primer día Uno más Pero no Desde Desde lo Gestual O desde lo De decir Que ibas a hacer Sino que lo demostraste Con los hechos ¿No? Yo Yo me acuerdo Y siempre lo contamos Que bueno No sé No entrenábamos Como ahora En las canchas Espectaculares Que hay De entrenamiento Sino que entrenábamos En Villa Martel Y donde Y viste Vos te pusiste A la par nuestra Desde el primer día Con Se te ofrecían Determinadas Cosas diferentes Y vos No las aceptaste De arranque Y creo que eso También marcó El camino ¿No? Hizo que Que se formara Ese gran grupo Que aún hoy tenemos Y que bueno Que nos gusta Cuando Cuando viene Juan Pio Burgos Juntarnos Y comer un asado Y El loco burgo Y mantener El diálogo En el 94 Llego al club Voy Viste Y hacer La revisión Va a hacer Mirar el papel Y cosas Y Y estoy En el club Y aparece el loco Yo no lo conocía Obviamente Solo Solo había conocido Personalmente A ninguno de ustedes Los conocía personalmente Había conocido Una Una o dos noches Antes A Hernán Crespo Porque justo Había ido A un restaurante En la costanera Cuando Cuando vine Dos o tres días Antes De presentarme En el club Este Y ha habido Cenar Y Paco Que conocía Me dice Mirá El chico aquel Rubio Se llama Hernán Crespo Va a ser compañero tuyo Porque no va Si lo salvo Y fui a saludarlo Y la verdad Hernán siempre se acuerda De eso Pero Y el loco Siempre cuenta Que viste Esa cosa El loco Yo lo vi Y dice Y no sé Qué hice Y yo le digo Vení Vos me ha tomado Un café ¿Cuál es el problema? Y bueno Y tomamos un café Con el loco Ahí empezó La historia De algo Que Que te repito Si Yo creo Que tenía Tenía la experiencia Que yo había recogido En los 80 De los Alonso Gallego Este Gente más grande Que yo De la selección de Uruguay De mucha gente Este Que yo admiraba Y que seguía Y era otra época También Nosotros veníamos Con esa época De solo pelota Y pelota Todo el día Pensando en la pelota Y que era lo que podés mejorar Cosa que hoy Es totalmente diferente Y mi idea En los 90 Cuando volví Era eso Era poder transmitir Que el fútbol Es un juego de equipo Creo que el único Que lo Lo ha podido Por ahí O ha podido Minimizar Esto del juego Del equipo Han sido Diego Y Messi En algún punto Después lo demás Por más que Seamos más Menos ídolos Más Este Pero es así Es así Entonces yo creo Y yo confiaba en eso Y Y aparte Generar Generar el grupo Y generar un equipo Con Ortega Por ejemplo Generar Un Un ida y vuelta Con Ariel Que hasta hoy Vos sabés bien Que tenemos Este Era fantástico Porque yo sabía Que si Ariel Me acuerdo Que yo le Me sentaba Último En el micro Vos lo sabés Y Ariel estaba delante Y yo le golpeaba Así lo jodía Y le digo Sabés Viste lo que dijo El que te va a marcar hoy No te acordás De Jorobá ¿Viste lo que dijo No ¿Qué dijo? No Dice que Ortega Aquí no conoce Que no pasa nada contigo Y lo clavaron Lo encontrábamos motivación Además nosotros Nosotros Una vez me preguntaban Y la verdad Los que estábamos más atrás Nosotros disfrutábamos verlos Verlos jugar O sea No solo éramos compañeros Yo creo que eso también Bueno La palabra mística O esas cosas Que comúnmente se dicen En el fútbol ¿No? Pero Está bueno cuando te pasa eso Yo lo veo ahora Con los chicos Con las inferiores Trabajando Está bueno cuando vos Disfrutás No solamente que los querés Que los defendés Y que Vas a la guerra Con tus compañeros Sino que Disfrutás viéndolos jugar ¿No? Entonces Yo creo que Esa es la forma Y eso tiene que ver Con lo que decís vos ¿No? Formar Gestionar Con los más grandes En este caso con vos Que Te diste cuenta enseguida De De que había que juntar Todas las generaciones Y hacer Ese grupo Fuerte Que No solamente lo hemos logrado nosotros Sino que lo han logrado Varios equipos Pero tiene que ver con eso ¿No? Con el liderazgo Y con Sí Tiene que ver también como Cómo se entiende eso ¿No? Cómo entienden Por eso es muy importante Que en ese momento Los Hoy lo tenemos a Marcelo Que es líder total En el club Y Este Y también en esa época Tenía 20 años Pero eran tipos Que estaban Sí Muy abiertos Que escuchaban Que Respetaban Que Y eso bueno Eso genera lo que hoy Está bueno Por ejemplo Marcelo Un tipo Estupendo Pero Más allá de eso Sí Yo creo que fue Fueron años Para mí Mucho más Más importantes De los que yo imaginé Yo imaginaba Decir Bueno Vuelvo A la Argentina Y me sostengo Y intento Lo de Libertadores Que bueno Era tu sueño Que nos costó Que era un sueño Que creo que Teníamos algo claro Todos Que sabíamos que De local Éramos Inbatibles De local Teníamos una fortaleza Este Entonces la Copa América Yo creo que Esa Copa América La jugamos Como se debe jugar Íbamos afuera Con mucha seriedad A tratar de obtener Un resultado Que no nos complicara La vuelta Salvo que el partido Perú Que fue bastante Que creo que Esa fue Viste Esos días claves Sí Sí Que te alienta Lo que decís De acá para adelante No me pasa más esto O sea Le pasa a muchos equipos Con la experiencia De que no te pase más Y aparte sirve Porque en el momento Que realmente Cuando son partidos De estos Mata-mata Vos tenés un mal día Y fuiste Cuando ese mal día El otro no te ejecuta O sea El otro no te hace En vez de hacerte Uno o dos goles Te podría haber hecho Cinco Y no los hace Te dio Y nos dieron ese margen Me acuerdo que acá A la vuelta A los 20 minutos Íbamos 3 a 0 Sí Sí Yo me acuerdo Ese día Le conté al tanque Que lo tenía al lado A Cedrés Y le digo Vamos a ser campeón De América Y le digo Y hoy no tenemos Como medio cinco goles Y aparte El último gol de Hernán La para con el brazo Con la mano Y no sé No sé si notaba Usai Sí, tal cual Así que Nada Fue muy disfrutable Y la verdad que Bueno Después está toda esa mística Viste De la última charla Y todo cosa Pero la verdad Yo la disfruté Terriblemente Y tuve esa suerte También De poder volver A algo que Para mí Diez años antes Había estado inconcluso Y concluirla ahí Con ustedes Y en el monumental Fue increíble Sí, la Libertadores Fue como O sea Es algo Lo dijo Guardiola O sea La Libertadores Es la Champions Y no sé Si no es más difícil Pero Como que fue O sea Era algo Es algo Que todo jugador Sudamericano Quiere Y sueña Quiere Y sueña Que uno ama Porque yo la verdad Que siendo uruguayo Mi única camiseta Fue River Mi único club Ha sido River En la Argentina Y es como si yo hubiera Crecido en River Si bien no lo hice Ni quiero apoderarme de eso Porque no No sería bueno Sino que Bueno Aprendí A ser un hijo Un hijo adoptado Por decir de alguna manera Y me siento muy Muy de River Así que Bueno Festejar en tu cancha Justo con Esa copa tan anhelada Sí fue único Fue único ¿Y te acordás De algún partido De un clásico? O sea Bueno Se me viene a la mente uno Pero a lo mejor No sé si coincidís conmigo De algún Super clásico Creo bueno El de la Bombonera Sí Ese era Era fundamental Nosotros íbamos Un punto O dos Arriba de San Lorenzo Vos sabés que a mí Se me viene siempre A la memoria Flaco Es algo como Que lo tengo siempre grabado El clásico Sí Sí bueno Pero por eso digo Nosotros Me acuerdo que Si mal no recuerdo Porque viste Esta data Está complicado Pero si mal no recuerdo El partido antes Le ganamos a Talleres En cancha de River Con un gol Pasada a la hora De cabeza Que fue Trágico Porque bueno Ellos estaban peleando Cuando no hizo el descenso Este Y eso nos permitió Seguir con una ventaja Que teníamos con San Lorenzo Yendo a la cancha De De Boca Y sí Me acuerdo Era muy Fue muy importante Para nosotros Porque ellos Ya no peleaban por nada Y la única posibilidad Y aparte de la forma ¿No? O sea Claro Y aparte viste Cuando vos haces un clásico De esa envergadura Con el otro Que ya no tiene Mucha responsabilidad Es más difícil Es mucho más complejo Bueno Eso fue un partido increíble De Ariel Me acuerdo que lo corrían Lo corrían de atrás Todo el tiempo Y bueno Fue importante Yo me acuerdo Que hice el primero de penal Después hice uno Ariel Después te hicieron un penal a vos Creo Y yo ya estaba afuera Y pateó Marcelo Me agarró un ataque de habilidad 3 a 0 Sí Hiciste una cosa rara Te volvió el volante El zurdo Que hacían los picados Pero sí Fue un partido Porque bueno Muchas veces Cuando sucede eso De que el otro No tiene nada para jugar Tiene otra soltura Y aparte de la cancha de ellos Este Sí Fue increíble La verdad Que fue un gran clásico ¿Sabes qué me gustaría Preguntarte? Que me cuentes La charla previa A la final De la Libertadores Me río porque Está bueno Que lo desmitifiquemos Sí Dale Veinte veces Lo habremos hecho Pero está bueno Acá que estamos mano a mano Era algo que sucedía Bastante a menudo Antes de salir a la cancha Hacer una charla motivacional Entre nosotros Lo que pasa es que ese día Fue un poco más Importante Porque era nada más Ni nada menos Que la final de la Libertadores Y para mí Y siempre lo dije Y te acordarás Era muy importante Porque yo ya estaba En una edad Que viste Y tener la oportunidad De estar en la final Venir como hablábamos antes De algo que Que había deseado Durante tantos años Este Y mi charla fue esa Muchachos Ayúdenme a ser campeón Porque ustedes tienen Miraba a los Crespos A los Gallardo A los Ortega Veintipico de años Y van a tener Para jugar diez Yo necesito Que ganemos el estad Y fue una cosa motivacional Fue eso Que todo el mundo Imagina que cambié Que te dije Adelantante Juega por acá Anda por allá Pero aparte Flaco Nosotros Si algo tenemos De ese grupo Es que Bueno Todos sabemos Todos sabíamos Todos lo Todos queríamos Vos eras nuestro líder Y justamente No eras un líder De hacer reuniones O de hacer charlas Individuales De decir No, no Vos eras un líder Netamente futbolístico Y hablabas Lo justo y necesario Las cosas que O sea O sea Siempre eran charlas El técnico El técnico Mi onda Mi onda Era esta Motivacional Lleva más arriba Que se yo Este Pero bueno Si Está bueno Que algún día Porque todavía Ahora Lo siguen Viste Es Era como una especie De arenga Que era muy común Y que calculo Que aún hoy Se debe hacer Yo ya no juego más Igual que con la historia Del cambio de Ortega A ver Cómo hacés Para Porque es básico Y de sentido común Cómo hacés Para ser líder Si yo líder Le digo al técnico Poné a Nandí Y no pongas a Pedro Entonces digo Y Pedro Como me viene a mí Me caga trompada O me quiere matar No se puede Es una cosa básica Pero bueno Así funciona esto Y Está bueno aclararlo Pero mucha gente No debe creer igual Enzo Hay otra Hay otra cosa No cosa Pero hay algo Que nos une Que es Maradona Vos siempre tuviste Un gran respeto Siempre Y él Un gran respeto Hacia vos Y yo Increíblemente Tuve la suerte De jugar con él De jugar un mundial Con él Entonces Bueno Yo soy Maradoniano Declarado O sea Conmigo No conmigo Pero sí Con muchos Ex compañeros Conmigo en particular Tuvo gestos Que bueno Yo aún Ustedes lo vivieron De compañero Claro Yo aún hoy Tengo una camiseta De él Del Napoli Yo sé que he tenido Gestos Por cosas que me cuentan Pero nunca lo he tenido De compañero Claro Me respeto Me respeto Se basa en que Lo he tenido Del lado Enfrente Tanto En Boca Como en Argentina Bueno A nivel de selección Somos rivales Y siempre me respetó Y siempre me dio El lugar Y siempre Fue muy respetuoso Hasta el punto Por ejemplo Yo siempre lo digo A mí nunca me hizo Un chiste De River y Boca Que él era muy De la gallina Y todo esto Él me respetaba mucho Siempre lo respetó Y me respetó mucho Y viste Hasta en momentos claves Yo también Me acuerdo Cuando él vino De técnico A Mandiyuga Y me fui a saludar Este Nada Para mí Sin duda Como jugador Todos sabemos Lo que fue Y es redundar En que fue Un monstruo Pero como persona Viste Muchos En una época Fue cuando nosotros Estábamos muy cuestionados En Uruguay Con el tema De los repatriados Los que jugábamos Fuera de Uruguay Él fue Me acuerdo Con su familia Pasaron unos días En Montevideo Y justo fue Un partido eliminatorio Y fue Y nos bancó a muerte Y hizo una conferencia De prensa Respaldándonos Y digo Cosas que Que no son necesarias Y que el loco Las hacía Entonces digo Desde ese lugar Siempre Tuve una gran relación Vos sabés que conmigo Yo lo conocí Me citan a la selección A un partido amistoso Italia-Argentina En Zurich Y Los jugadores Que estábamos En Argentina Viajábamos Y los que estaban En Europa Llegaron dos días antes O sea Yo Para mí era lo máximo Y Y tenerlo Yo casi no comí Esa noche Lo miraba Y estuvimos dos días O sea Hola Que tal Ni nos conocíamos Y después Vamos a jugar Yo jugaba en central Vamos a jugar Un partido amistoso Napoli campeón De Italia Central campeón De Argentina Y Y vos sabés que Él me da Imaginate Todo el plantel De central Todos Incluidos Los utileros Todos queríamos La camiseta Del Diego Y Y él se saca Y me da la camiseta Yo casi me muero Viste Es decir O sea Esa clase de Era que tenía Huitoni Exactamente Todavía aún hoy La conservo Tener esa clase De actitud De un tipo Que había conocido Hacía dos días Y Qué sé yo La verdad que a mí Esas cosas Bueno Por eso yo Remarco mucho eso De los tipos Que traspasan Lo del jugador Común Como ustedes Entonces Eso Eso te Te marca Eso es lo que te deja Que yo recién decía De vos De Marcelo De Ariel De Maradona Eso es lo que te deja Ese legado Esa clase De actitudes Esa clase De De liderazgo Como hablábamos recién Y Y bueno Eso después Lo llevas Y lo tenés Tenés la obligación De transmitir Esa Enseñanza Ese legado Y eso Eso está bueno Yo creo que Que tiene que ver Con esto ¿Sabés algo Que te quiero preguntar? ¿Por qué elegiste A Ya sacándonos Un poquito De jugadores ¿No? ¿Por qué elegiste A Marcelo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué viste? Porque ¿Sabés qué? Yo te conozco ¿No? Y estaría bueno Me lo preguntan a mí Entonces Viste Te preguntan Vos que fuiste compañero Que lo conocés De chiquito O sea Vos ya vislumbrabas Entonces claro Si fuéramos distinto Podríamos decir No Yo ya lo veía Que este iba a ser Un monstruo Pero bueno O sea Y vos después Tuviste la posibilidad Y fuiste el tipo Que dijo Vení Marcelo Claro pero Otra vez Digo Vuelvo a lo mismo No No me hago El humilde Es la realidad Digo yo A ver Fui por Marcelo Por conceptos Claro Y se dio Lo de Marcelo Digo Es más Estuvo a A nada A 24 horas De estar en otro club Lo sabe todo el mundo De estar en ULS Pero Este Nada Yo con Marcelo Ya lo he contado Pero está bueno Y es la realidad Yo tuve un par de charlas Que me llamaron mucho La atención De De su cambio mental Porque a Marcelo Ya lo conocíamos Sabíamos quién era Sabíamos de su capacidad Y su Esto que tiene La personalidad Un tipo que Viste Dice esto Y es esto Y te lo Aparte Te lo Te lo explica Este Me llamaron En la realidad La atención Un par de charlas Tuve Una en un vuelo A Montevideo En un puente aéreo Que justo Nos encontramos Le iba por un tema De Nacional Que le había quedado pendiente Y yo iba por un tema De la televisión En ese momento Estaba con Con la televisión Con Tenfield Y con Gol TV Este Y después un día Que yo iba a comer Unos chivitos Que hace un gran amigo José Unos chivitos uruguayos Ahí en la Lucila Y él vivía A una cuadra de ahí Y nos sentamos A tomar un café Un rato Y me llamó la atención Un par de cosas Un par de anécdotas Primero esto De que River Tiene que jugar 20 metros más adelantado Que tiene que tomar riego Bueno Un poco Lo que Nacemos Sí Y mamamos de River Pero un par de cosas Le pregunté por el hecho De Recova Cómo había manejado El tema de Recova Le pregunté Y él me contó También Una historia Si él no la cuenta No quiero Entrar en cosas Que son particulares De él Pero me cuenta Una historia De un compañero Que lo había Lo había Como decir Recibido a él Y lo había apañado Cuando él vuelve A Llega a Uruguay Viste Que eso que te acompaña El mate La cosa Te pasa a buscar Te lleva Te trae Te lleva Te trae Te hace sentir cómodo Te hace sentir cómodo Y cuando él fue técnico Le tuvo que decir Que se buscara club Porque no estaba Dentro de su En todas esas cosas Viste Te llaman la atención Este loco Están en otra parte Y la otra Y la última Cuando yo lo veo La primera vez Le digo ¿En qué anda? No, estoy viendo Porque tampoco Me quiero apurar A ver qué hago La primera vez Que lo veo En ese famoso puente aéreo Y al rato me entera Que andaba por Europa Que había ido a ver A Simeone Había ido a ver A Guardiola Que se yo Había ido a A prepararse De alguna manera Decir Y eso habla bien Y después coincidió Coincidió esto De que Ramón vino un día Y dijo Me quiero ir Y se fue Sin razón aparente O alguna Este Y nada Dentro de los nombres Que tenía Yo también había pensado En Gareca En el Toto Berillo En un momento Pero Pero bueno Hablé con Marcelo Y me dice Mirá Tengo que tomar La decisión Y ahí también Tuve que tomar Porque Rodolfo Y Y Brito En ese momento Patañán También Eran Presidentes Y los dos Vicepresidentes Me dicen Me dan El lugar Que me corresponde Digo que ellos mismos Me dieron De tomar Esa decisión Este Y bueno Me voy a tomar Dos o tres días Tranquilo Y le digo Marcelo Che Mirá Viste Lo que es River El quilombo este Tomemono un par de días Tranquilo Pero bueno Esta es la idea A mi si Flaco Pero yo tengo que contestar Porque di mi palabra Y digo Bueno Entonces vuelvo para atrás Vuelvo para mi oficina Digo listo Voy a presidencia Y le digo Es Marcelo Pero tenemos que decirlo ahora Bueno Lo decidí Y si Listo Es ahora Y ahí lo llamé Y le dije Mañana a las siete y media Bien temprano Cosa que No hubiera poca gente Juntémonos Matías Patañano Ofreció su casa Y nos juntamos en su casa Y ahí empezó la historia Que hoy perdura Y la verdad que fue eso Fue solo una intuición Sí, sí, sí De que algo iba a funcionar El mérito Después de ganar Es que además Siempre pasa eso Lo importante es que También viste Buscarlo Hacerlo Y después Es fútbol Sí, no era fácil A ver Vos sabés lo que es River Ahora todo el mundo está En ese momento Viste No, no Era una decisión Dirigió Un campeonato en Uruguay Sí, sí, sí Era joven En realidad Pero bueno Nada Y la verdad que Es increíble Lo que el loco labura Como labura Nosotros que estamos Todo el día ahí Y La verdad que es admirable Sí, ha hecho Algo Yo creo que Lo que decía antes Ustedes no se dan cuenta Pero Como que han dejado Un legado Y eso está bueno Desde Desde lo institucional ¿No? Sí O sea, ser Ex jugadores Una conducta Yo que viajo bastante Con el equipo Cuando vamos Libertador Y eso Cuando vamos A ver temporada Estados Unidos Viste La gente del hotel Las zafatas Los pilotos Que muchas veces Viste Vienen Che, te quería decir Que la verdad que Cómo se manejan Y esto La verdad que sí Eso Marcelo lo ha generado Y ha sido importantísimo Es que yo creo que Eso se ha generado De forma piramidal ¿No? Es una estructura Se rama hacia abajo El dirigente Es dirigente El que tiene que colaborar El caso nosotros Y somos un montón Yo siempre lo digo Hay un montón De ex jugadores Que estamos laburando Y ojalá pudieran haber Un montón más Este Y eso es lo bueno ¿No? Generar participación De De la gente Que Que quiere el club Y que conoce al club Eso está buenísimo ¿Cómo llevas adelante Esto de que Dos o tres generaciones Tengan tu nombre? O sea Haberte encontrado Con Enzo Pérez Con Enzo Fernández Es difícil eso Es difícil llevarlo ¿Cómo hacer? Igual hay mucho ¿Cómo lo manejás? O sea ¿Qué te provoca? ¿Qué te genera? He encontrado muchos También que le han puesto Y en sí La verdad que me encanta Porque han sido sinceros Que le han puesto Enzo Porque le gusta el nombre Eso lo decís Eso lo decís Porque sos un tipo humilde No, no, no Ahora hablame de lo Ahora lo otro Bueno Hace mucho tiempo O estabas ese día En el 96 Me pasó con Sisu Con Sinedine Zidane Ah, es verdad De la nada Estábamos por jugar Ese partido Y me hice Todo el mundo Viste Como que en esa época No eran las redes Que hay hoy Y todo el mundo Me llamaba Y me decía Che, viste lo que dijo El loco este La Juventus Viste Que muchos no sabían Ni cómo se llamaba ¿Quién? Zidane No, que le puso Enzo por vos Y que sos su ídolo Más allá de Maradona Y de Como era Que lo topró De Michael Jordan Y de todo Que sos vos Y uno no lo vi Bueno Conseguí esa famosa nota Creo que era De un canal ahí Y Y nada Y eso Realmente fue Después lo conocí Lo conocí en Japón Que No tengo un buen recuerdo Porque perdimos Pero Y después que el loco Hoy todavía cuenta Con gran entusiasmo Que durmió con mi camiseta Durante mucho tiempo Y todas estas cosas Que cuenta Después yo tuve En un reality Con él en España Y tuvimos tiempo Y después Y después Él le ha ido muy bien También como técnico Y sigue manteniendo Todo esto Y siempre habla Más él de mí Que yo de él Claro Este Nada Lo que te dije Hace un rato Con respecto Al tema Del cariño Y de la idolatría Y la canción Y muchas cosas Que te suceden En el día a día Este A veces reflexiono Cuando alguien Me lo pregunta Y Y es difícil De explicar Sí, sí No, no Es difícil de explicar Que un tipo Con la capacidad Y con Con lo que ha sido él Mismo en lo que Como yo le digo El alumno Superó al maestro Este Es difícil De explicar Son sensaciones Me pasa Bueno Y tu pregunta Lo más divertido Era que con los Enzo que tenemos Ahora en River Bueno, ahora se fue Fernández Pero con los Enzo Que tenemos en River Viste Antes era Enzo Y yo sabía Que era para mí Ahora era Enzo Y Enzo Y me daba vuelta yo Y era para algunos De los otros Bueno Flaco Con Enzo Pérez Nosotros con Leo Dirigimos estudiantes Claro Y Enzo Pérez Me decía Quiero conocer a A Francis Sí, ahí yo hubo Una nota Que me hicieron Del gráfico Porque Porque bueno Él había comentado Que su papá Le había puesto por mí Y eso Sí Increíble Otra vez Estábamos viendo Un partido De Copa Argentina Que justo Enzo estaba lesionado Y lo estábamos viendo Junto En el palco Y la gente Reconoció ahí Que estábamos Y empezó Enzo Enzo Y me miraba Y se reía Y le digo Saluda vos No, saluda vos Saluda vos Divertido Pero bueno Nada Es difícil De explicar Es un orgullo enorme Es algo Que ni yo entiendo A veces Ni sé Y no sé explicar No, pero está bueno Está bueno Que sea así Bueno Nosotros somos amigos Pero está bueno Siempre tener Como lo has tenido vos Los pies sobre la tierra Y asimilarlo De esa forma Pero no Al menos nuestro grupete Viste Por decir de alguna manera Se ha mantenido ahí Hernán Esitoso Vos Ariel Nieblar Que ese loco burgo Con su locura Anda por el mundo Este Juanpi Sorín Juanpi Digo Y todos se han mantenido En un lugar Lógico Digo Sí Eso está bueno Porque eso Creo que a la distancia Hoy Después de veintipico de años Y por algo Por algo pasó lo que pasó Por algo Durante cuatro o cinco años Fue un grupo Que sostuvo No solo con triunfo Sino jugando bien Con Creo que dejando algo Hasta Del lugar De la educación Y la forma de ser Está bueno Creo que eso Es lo mejor que pasó Es lo más lindo En definitiva Es lo más lindo Que deja esta profesión Porque Tal cual Algunos ganan más títulos Que otros Otros no ganan títulos Pero en definitiva Cuando estamos sentados acá Y reflexionás Y decís Che Que cosa linda Te pasó en el fútbol Y Se te viene a la mente esto Los amigos De juntarnos De seguir Teniendo nuestra Lo que disfrutás Porque en ese momento Nosotros disfrutamos Sin duda Mismo con adversidades Como ese día de Japón Pero terminás disfrutando A la distancia De todos esos días Que vivimos Que fueron increíbles La verdad Así que te tengo que felicitar Yo también a vos Más que nada Sos un gran amigo Después como jugador Más o menos Te ponía zurdo Esa zurda mágica Bueno Y quiero ¿Sabés qué? Quiero agradecerte Porque hace unos 5 años Más o menos Que me llamaste Junto a Marcelo Gallardo Y nos juntamos En un lugar Y me dijiste Hernán Queremos que estés acá Con nosotros En el proyecto Y la verdad Que soy un tipo Muy feliz De trabajar Con vos Y con Marcelo Y con toda la estructura Hoy están en camino Que se yo Los Poncio Los Lux Gente que ha estado En el club De poder Que ya se ha retirado De poder De poder ser parte Del grupo Este de trabajo Y creo que pasa por eso Transmitir Viste El club Termina siendo La familia O sea Termina siendo Viste Que vos venís Tu abuelo Tu viejo Pasa tus hijos Pasará tus nietos Y así sigue La tradición Y bueno Un club debe ser Transmitido A través de sus De sus intérpretes Que Que Gracias por ver el video.